Tiene la pelota para defensor jugando por la tribuna, ayer reviene el centro, golpe de cabeza de Lucas Paul de los Santos, aquí la va jugando en casi 11 minutos, ya me voy en instante con Fede, pelota que le va quedando ahora a Nicolás Rodríguez, tres cuartos de campo de juego, la juega Nicolás Rodríguez, Rodríguez que viene para donde está, Abaldo, Abaldo que va con Lucas Paul, Lucas Paul para Abaldo, Abaldo para Válvoras, el primero, GOOOOOL, 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 Balboa termina una jugada colectiva del conjunto de Marcelo Véndez por tribuna puntacarretas con un elegante baserina, cuando salió a hogarlo, Thiago Cardoso y hace delirar a la tribuna puntacarretas del estadio Francini para cuando llegamos a 12 minutos de esta primera parte a abrir el score, en el parque Rodolo sacó a bailar defensor y a dar una vuelta en el gusano loco para decir que esto está 1 a 0 defensor ante Peñarol. Y es como le gusta al hincha de defensor, con juego, con elaboración, con toque, con prolijidad, así es como lo hizo defensor, elaboró después de una pelota que vino hacia el sector izquierdo que la quiso sacar de cabeza a la Quintana pero que no pudo, que en el momento que le queda al hombre de defensor invita a la Quintana a Aguirre Garay a salir a presionar, no salen a presionar, le dan el espacio para que después le metan una pelota preciosa a Balboa. Y este, con una sutileza bárbara, le da un piñazo al mentón de Peñarol en el arranque del partido, defensor, el local, el que habitualmente en su casa le da dolores de cabeza a los grandes, se pone a ganar. Seguinos en las redes, arrobaFutbolClubUI. Nos encontramos de nuevo en la esquina de la sierra con la 25 de julio olímpica con Amsterdam pegadito a la bandera de 1976, la que dice que la historia se derrumba y se conmueve y en este campeonato apertura por ar con este resultado se da algo parecido. Le va a pegar finalmente Kevin Méndez bien en el centro, la saca de golpe de cabeza finalmente Lucas Paul de los Santos, el que la está recuperando Peñarol, quien la va teñendo finalmente. Es el futbolista Sebastián Cristóforo, centro, segundo palo. ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol miró en el centro por parte de Sebastián Cristóforo en el segundo palo y es difícil de explicarle como cabezazo mediante con un rebote del futbolista carbonero. La pelota pegó en un poste, pegó en el otro y terminó ingresando en el fondo del arco de roce. Hay que andar derecho como lo hace esta noche Mati Azareso para de un golpe. No sé si de cabeza, no sé si de hombro, no sé si con el pecho, no sé si con el factor suerte, pero empata Peñarol un partido que se le ponía cuesta arriba cuando estábamos en 42. De esta primera parte es 1-1 aquí en el parque rodó Mati Azareso con el factor que tiene que tener todo goleador, el factor suerte. Sí señor, con suerte, pero también con la búsqueda. Fue a buscar Peñarol una segunda pelota. Defensor se durmió, no lo presionó a Cristóforo. Lo dejó levantar el centro. La quiere sacar el jugador de defensor. La quiere mandar al córner. Nadie le dijo que atrás de él estaba Mati Azareso. El goleador que, no sé, si la pelota le rebota en la cabeza, le rebota a dónde, pero la pelota le rebota. El arquero de defensor que se tira pero queda vencido. Y defensor pierde la ventaja porque Peñarol encuentra el empate. Cuando se iba muriendo el segundo tiempo y Peñarol empujaba. Más a refuerza, más a impulsos anímicos que a juego elaborado encuentra el empate. Peñarol se pone en partido y ahora nace otro juego. Seguinos en las redes. ArrobaFutbolClubUi. De los santos que va ahora para defensor 3. Cuarto de cancha la va jugando para donde para donde está ahora Baldo. Baldo para Lucas Paul. Lucas Paul por tribuna, punta, carreta, centro para Balbo. A la saca justo Milán. Y la va teñendo el Pato Sánchez. El partido empieza a no dar respiro. Como me gusta a mí sin medio campo. Le va quedando ahora finalmente al Seba Rodríguez. Seba Rodríguez para Areso. Areso que viene para el Pato y va a Peñarol. Por la tribuna de enfrente la va jugando el Pato Sánchez y va a Peñarol. Por Matías Areso que se escapa de la marca y va a Peñarol. Dentro de la área se mete Matías Areso. Le va a pegar remato. Gol. De Peñarol Matías Areso. Y otra vez la suerte lo bendice el número 19. Porque encabezó lo que fue el contragolpe. Mira Sol por la tribuna de Sierra. Sacó a Baigar a su marcador. No lo pudo contener Nicolás Rodríguez. Se metió dentro del área. Y le voy a ser sincero. Casi sin decisión. Remató la pelota. Prácticamente de una manera timorata. Pero el rebote. El palo. Y el error del arquero Rossi. Lo ayudan para que termine en el fondo de la red. Colocándose avanzamente. En casi 30 minutos de este segundo tiempo. Lo da vuelta el equipo de Arias. Defensor 1. Peñarol 2. La suerte acompaña a eso. Que por segunda vez marca esta noche con el Francini. Y suerte de goleador. Pero a la suerte hay que ayudarla. Y Peñarol había hecho los méritos suficientes. Y había jugado mejor que su rival. Y Areso había tenido hace instantes una. Y ahora le quedó otra. Y otra vez. En el arco de enfrente. Pero el palo. El arquero. La suerte. La liga. Que hay que tener para ser goleador. Pone a Peñarol a ganar dos tantos contra uno. Repito. Los méritos suficientes. Los había hecho Peñarol. Le faltaba. La claridad en los últimos metros. Apareció Areso. Que está iluminado. Tocado por la varita mágica. Marca el segundo. Peñarol gana 2 a 1. Seguinos en las redes. Arroba Futbol Club Uy. Nicolás. Y está en la línea justamente. Esperando el remate. Tiago Cardoso. Que baila para un lado. Baila para el otro. La gente de pie. Todos de pie aquí en el estadio. Luis Francini. Los Mirasoles. Y también los Tuertos. Vamos a ver. Es Álvaro Navarro que busca el empate. Es en la hora. Varios cruzan los dedos. Otro no quiere ni mirar. Vamos a ver. Le va a pegar Navarro a la pelota. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Camisetas de defensor. Esperando el rebote. Todos Peñarol esperando el milagro de Tiago. Le va a pegar Navarro. Gol. Gol. De defensor Álvaro. El chino Navarro. Y otro capítulo de su historia. Violeta. Un penal que quemaba. En la hora lo tiró. Suave Manso contra el poste derecho. Al otro lado será jugo Tiago Cardoso. Y en una noche que parece a todas carbonera. Álvaro Navarro. Álvaro Navarro. El chino se gana la ovación de su gente para decir que este matcha está 2 a 2. Defensor y Peñarol de penal en la hora. Álvaro Navarro le da un minuto de tremenda emoción aquí en el Francini. Hay hombres y hay botijas. Hay experientes y hay juveniles. Quemaba la pelota. Lo dijo bien Rodrigo Díaz. Y apareció el chino Navarro. Y se la puso abajo del brazo. Y Tiago bailaba de un lado para el otro. Digo, de izquierda, derecha, derecha, izquierda. Pero ¿sabés lo que pasó? Apareció Navarro. Y con una tranquilidad impresionante. Terminó tirando la pelota para un palo. Y Tiago Cardoso se fue para el otro. Empató defensor porque lo pusieron a Navarro para jugar 30 segundos y jugar el adicional. Mirá para lo que lo puso. Lo puso para empatarlo. Empató Navarro con una tranquilidad que solo un tipo con su experiencia puede tener. Seguinos en las redes. ArrobaFutbolClubUI Y pito el árbitro del partido Andrés Matos.